Se va a hacer un reconocimiento que para mí es quizás lo más importante de todo, el acto de mañana, y es que se va a entregar ese premio doctor Sánchez Prado, que es una estatuilla, pero que lo que representa es lo que hemos dicho antes, la negación, el compromiso social, el humanismo, la entrega, la proximidad y la cercanía al paciente, no solamente como enfermo, sino como persona. Y hay que recordar que a los que se les va a entregar a todos los médicos jubilados fueron médicos que estaban jubilados y que acudieron a la llamada de luchar contra el COVID cuando podían estar jubilados, y la mayoría de ellos eran por su edad personal de riesgo y, sin embargo, acudieron. De hecho, uno falleció por COVID, que era el doctor Enrico Estalé. Lógicamente, la familia está invitada a título póstumo. También va a recibir un premio el doctor Zaragoza, que ha fallecido también reciente. La familia también estará a título póstumo.